Señor presidente, ayer hubo otra sesión de control de esas que hacen que, en general, la gente que mira la política con distancia la mire todavía con más distancia y la mire con más desazón, porque está produciéndose un divorcio. La vida cotidiana de la gente se está haciendo cada día más insegura, más llena de amenazas y de temores. Si podré salir de mi barrio, ¿pero por qué no? ¿Pagan sus padres por un colegio privado? ¿No les enseñan a callarse cuando otra persona está hablando? Si podré salir de mi barrio, de mi municipio, si tendré trabajo a final de mes o podré pagar el alquiler, si mañana volverán a cambiar las normas, cómo estaremos de aquí a Navidad. Y, mientras tanto, la política oficial se ha ido separando cada vez más de la vida cotidiana, como si se hubiera convertido en una especie de deporte privado y chillón entre políticos, periodistas y asesores. Un diálogo cada vez más sordo a las necesidades de la gente. Ayer lo volvimos a ver. Sobra mucho esperpento y faltan muchos recursos para la sanidad pública. Así que la gente está cansada, cunde el rechazo a la política, el quema el todo y todos en abstracto y la confusión. El problema es que de esta no vamos a salir sin que la gente tome partido e imponga una política que vuelva a ocuparse de la vida cotidiana más que de los problemas de los políticos. Y para eso es importante recapitular y ver cómo hemos llegado hasta aquí a una situación que no se tendría que haber producido. ¿Qué ha pasado en Madrid? Miren, antes de la cronología lo resumiría muy rápidamente. Se ha juntado la irresponsabilidad fanática de la señora Díaz Ayuso y sus socios de gobierno con un exceso de cálculo político por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Un gobierno fallido en Madrid y un gobierno tímido en España. Les hago una cronología. En mayo, Díaz Ayuso insistía en hacer pasar a Madrid a la fase 1 a pesar de que no tenía refuerzos sanitarios suficientes, no tenía capacidad suficiente de hacer PCRs ni tenía suficientes plazas libres en las UCIs. El 7 de mayo, dimite la directora de Salud Pública de Madrid por no estar de acuerdo con la decisión de Ayuso de pedir el cambio de fase. El 15 de mayo, la señora Díaz Ayuso acusa al gobierno de un ataque político por no aceptar el cambio a la fase 1 y lo enmarca ya en una campaña inaceptable contra su gobierno. El 25 de mayo, Madrid entra en la fase 1 de forma prematura, a pesar de que su gobierno no ha hecho los deberes. La señora Ayuso en mayo decía que iba a contratar mil rastreadores. Estamos en octubre y tenemos la mitad. Prometió que iba a hacer 850.000 test aleatorios. Un mes después tenemos 5.400. Prometió que contrataría 10.300 profesores. Aún faltan 1.600 y los que se han contratado se les ha hecho de forma intérina hasta diciembre. En un pleno celebrado el 11 de junio, justificó el drama humano y la vergüenza de las residencias de mayores entregadas al mejor postor durante muchos años, diciendo, a pesar de que eran de sus competencias, que es que no estaba recibiendo ayuda. Mientras Alemania tenía un rastreador por cada 4.000 habitantes, Madrid afrontó julio con un rastreador por cada 30.000 habitantes. Además, el 23 de julio, el Gobierno de España le transfirió a la Comunidad de Madrid 1.500 millones de euros para hacer frente a la pandemia. Estamos a 15 de octubre y todavía no tenemos claro a dónde han ido a parar esos 1.500 millones de euros transferidos al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid. A ver si en la réplica el Partido Popular nos lo puede aclarar. Y yo en la lista podría eternizarme. Hitos como la cartilla COVID que propuso para después retractarse el Gobierno de Madrid, la obsesión con el aeropuerto de Barajas, mientras en Madrid los madrileños siguen viajando en metros abarrotados todos los días para ir a trabajar. ¿Qué resultados tiene esta gestión desastrosa? Pues que el 21 de agosto la Comunidad de Madrid ya concentra un tercio de los nuevos positivos que se detectaban en España. Así que en realidad el Gobierno de Madrid inventa un truco de magia, que es muy sencillo. Hoy nos dice que han disminuido los contagios. ¿Saben ustedes por qué han disminuido los positivos? Es muy sencillo, porque se hacen menos pruebas. Así que en Madrid hoy hace 100.000 PCR menos que hace 14 días. Ojo que la fuente es la Consejería de Sanidad del propio Gobierno de Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Hace 100.000 PCR menos y así, claro, así cualquiera, resulta que salen menos positivos. Miren ustedes, esto tiene consecuencias en la vida cotidiana de todos los madrileños. El inicio del curso no le podía pillar a ningún Gobierno por sorpresa porque empieza todos los años los mismos días. La comunidad educativa, los sindicatos de profesores, las asociaciones de padres y madres estaban diciendo desde hace mucho tiempo que hacía falta tomar medidas. Y el inicio del curso fue un compendio de colas y de ansiedad para los padres. Muy a pesar de lo que se prometió, es imposible hoy informar de los positivos en los colegios de Madrid. Porque ustedes han dejado la gestión de esa línea telefónica de salud pública sobre las espaldas de tres trabajadores. Que evidentemente no dan abasto y es una realidad que toda la comunidad educativa de padres sabe. Ustedes lo han llamado el teléfono de la esperanza. Para los chavales de tercero y cuarto de la ESO y de primero de achillerato, se estableció en Madrid la semipresencialidad. A través de unas cámaras que iban a permitir que los chavales se conectaran cuando les tocaban clases semipresenciales. Si alguien tiene una cámara en casa, ya tiene más de todas las que ha mandado la Comunidad de Madrid a todos los hogares. En la sanidad, todos los madrileños sabemos que a uno no le cogen el teléfono cuando llama a su centro de atención primaria. Y tiene extremas dificultades para conseguir hacerse un test. ¿Saben entonces qué sucede? Pues que los madrileños, el que puede pagárselo, acude a un centro privado para pagar 140 o 150 euros por un test privado. Las embarazadas en Madrid resulta que les hacen tres ecografías y el resto del seguimiento con citas telefónicas. Y el resto de los enfermos, que no son de COVID y que están esperando, tienen sus operaciones o sus intervenciones pospuestas sin fecha. Entre marzo y abril, solo entre marzo y abril, se han pospuesto 50.000 operaciones. ¿Todo esto por qué sucede? Todo esto sucede porque a Madrid el virus le coge especialmente débil. Porque en Madrid llevamos casi un cuarto de siglo de una política deliberada contra la sanidad pública. Madrid es la región más rica de España, no porque ustedes le regalen los impuestos a los ricos y les hagan no pagarlos. Es que se beneficia en gran medida del efecto capitalidad. Es la región más rica de España, pero es a la vez la más desigual. Ojo con el dato que es de administraciones públicas. En Madrid la diferencia de vida, si has nacido en un barrio, en un municipio del sur o si has nacido en un barrio, en un municipio del norte, es de hasta diez años. Cuéntenme ustedes ahora de la meritocracia, de la igualdad de oportunidades y lo que hay que esforzarse en la vida. Diez años de diferencia de vida según si has nacido al sur o al norte de la comunidad de Madrid. Madrid es la comunidad autónoma que menos invierte en gasto sanitario público, la tercera que peor paga a sus profesionales, y luego dicen que no hay gente que quiera ser médico, y la que menos destina a la atención primaria. ¿A quién les sorprende entonces que sea la más golpeada por los efectos del virus? Ustedes tienen un problema con el enfrentamiento de la pandemia, que es que son enemigos ideológicos, declarados hasta el fanatismo de la sanidad pública. Yo al principio creía que era fundamentalmente para que sus amigos hicieran negocio con la sanidad pública. Privatizan, externalizan y se lo regalan los amigos. Creo que hay algo más. Tienen una obsesión enfermiza porque la sanidad pública es una demostración de que lo público funciona, es eficaz y cuida. Educa, produce ciudadanía, produce comunidad. Todo el mundo aporta según sus capacidades y recibe según sus necesidades. Y a ustedes eso les pone extraordinariamente nerviosos. Miren ustedes, acaban de decir, ha dicho la portavoz del Partido Popular, que las medidas que se han impuesto eran medidas discriminatorias y que al virus no se le pueden poner fronteras. Y cuando ustedes ponían checkpoints entre los barrios populares de Madrid y los otros barrios, eso no era discriminatorio. O eso no eran fronteras, cuando ustedes dividían a los madrileños según si eran de un barrio de más renta o de menos. Decía el señor de Vox que es que usted, que usted no es fascista, que a usted lo que le gusta es la unidad nacional. ¿Y por qué no dijo nada cuando el gobierno que ustedes apoyan en Madrid resulta que segregó a los madrileños entre madrileños de primera y de segunda? Haciendo que aquellos que ya tenían la vida más difícil, la tuvieran todavía más difícil. Añadiéndoles una segunda dificultad. Ustedes, los señores del Partido Popular, de Vox y de Ciudadanos, le impusieron a los madrileños medidas que no quieren para ustedes mismos. Y cuando el estado de alarma generalizó alguna de esas medidas, dijeron que eso era una dictadura. ¿Y antes? Antes no, ¿verdad? Claro, pues no era en su barrio. Y hay madrileños que son de segunda y que se les puede tratar sistemáticamente de segunda. A este fanatismo ideológico se le suma un poco de incompetencia. En estos momentos los ciudadanos esperan que un gobernante aporte algo de tranquilidad. En su lugar, la señora Ayuso ha dicho cosas como las siguientes. Tengo claro que se llama COVID-19 porque es un coronavirus diciembre de 2019. Y FEM ha demostrado que en los hospitales que tienen techos altos los pacientes sanan muy bien. Madrid es de todos. Madrid es España dentro de España. ¿Qué es Madrid si no es España? No es de nadie porque es de todos. En Oceanía están viendo que Madrid es un lugar a donde no hay que acercarse. Si cerramos los restaurantes y los bares, la gente al no poder fumar se va a su casa y se llevan el virus a las viviendas. Ayer mismo, sobre Andalucía. En Madrid la gente no quiere estar subvencionada. Por eso aquí viene lo mejor de España. Lo dice una señora a la que regalaron 400.000 euros en el préstamo de Valmadrid. He oído críticas extraordinariamente duras contra el Gobierno de España y yo creo que se ha actuado tarde y que hacen falta actuaciones más importantes. Pero es que ustedes gobiernan Madrid. O por lo menos están en el Gobierno de Madrid. No sé si gobiernan, pero están en el Gobierno de Madrid. Y resulta que ustedes durante los meses más difíciles no han hecho nada de lo que era fundamental. Estaban ocupados construyendo un hospital de pandemias cuando deberían haber estado contratando rastreadores. Estaban ocupados contratando curas cuando deberían haber estado contratando sanitarios y sanitarias. Estaban ocupados contratando menús a telepizza cuando los niños más vulnerables necesitaban una alimentación sana. Estaban ocupados pidiendo el cambio de fase cuando deberían estar anticipando la vuelta al cole. Estaban ocupados segregando a los barrios del sur cuando deberían haber estado fortaleciendo las UCIs. Estaban ocupados mandando refuerzos en policía cuando deberían haber mandado refuerzos en atención primaria. Estaban ocupados inaugurando dispensadores de gel en el metro. Creo que ya no funcionan. Cuando deberían haber estado mejorando las frecuencias de los trenes. Estaban ocupados y siguen tan ocupados en intentar hacer oposición al Gobierno de España que no han encontrado tiempo para gobernar Madrid. El Gobierno de España, en nuestra opinión, ha reaccionado tarde. El viernes 18 de septiembre Ayuso tomaba la irresponsable y anticientífica decisión de confinar Madrid y seguir agrandando por barrios. El 22 de septiembre vimos una rueda de prensa histórica. Ya todo es histórico. Cada día tenemos tres cosas históricas. Una rueda de prensa con 24 banderas y flases en la que Sánchez y Ayuso decían que se iban a empezar a trabajar. Ese día se constituyó un grupo de coordinación, el más descoordinado que hemos visto jamás. Emilio Bouza, el recién designado portavoz del grupo, dimitía 48 horas después de ser nombrado. El 30 de septiembre se convocó un consejo interterritorial en el que se asumían los requisitos que pedía Ayuso, en nuestra opinión, arbitrarios, para confinar territorios. Para que finalmente se acabara sin acuerdo y con la Comunidad de Madrid en la misma actitud de desobediencia. El mismo día, Ayuso anuncia que recurrirá a la decisión del Consejo Interterritorial, mientras el 1 de octubre se desmarca de sus recursos y el 2 dimite el consejero de Políticas Sociales. Finalmente, el 9 de octubre y a las puertas de un puente vacacional, el Gobierno tiene que decretar el estado de alarma. Lo dijimos el día 22 de septiembre que iba a hacer falta intervenir Madrid. Han pasado 18 días de ansiedad, de confusión para los madrileños y 18 días perdidos. Y además, 18 días en los que no se han contratado nuevos rastreadores, no se ha reforzado la atención primaria, no se ha doblado la frecuencia del transporte público. En 1914, Kafka escribió en su diario, Alemania ha declarado la guerra a Rusia y por la tarde me ha ido a nadar. Si lo extrapoláramos a nuestros días, podríamos decir que el Gobierno de España ha decretado esta alarma y por la tarde todo sería igual. Algunos lo han vendido como si fuera a ser un acontecimiento catastrófico, un meteorito y en realidad la situación es muy parecida a la que estamos. En nuestra opinión, las medidas adoptadas son medidas que llegan tarde, pero llegan y eran necesarias, pero que son tibias. Hace falta más y, en mi opinión de más Madrid y de más país, hay que limitar al máximo la actividad en interiores. Hay que garantizar que se cumple el teletrabajo, garantizando la conciliación y hay que reforzar el sistema sanitario público. Porque ustedes no le están dedicando ni un segundo a fortalecer la sanidad pública. Quieren una demostración empírica. En la rueda de prensa del pasado martes, la señora Díaz Ayuso, lo hemos visto hoy también en las intervenciones aquí, pronunció siete veces la palabra libertad, once veces la palabra España y afirmó que el problema de los madrileños son los regímenes totalitarios. Pronunció cero veces la palabra sanitarios, cero veces la palabra rastreadores, cero veces la palabra atención primaria. Ese es el problema. Desde más Madrid y más país hemos ido dando todos los pasos necesarios para alertar de la situación que venía, para proponer soluciones y para ofrecer una alternativa. Creemos que es necesaria una moción de censura en la Comunidad de Madrid, pero todo el mundo tiene que saber que para que prospere hacen falta sus votos. Los señores de ciudadanos, ustedes, tienen la llave. Y cada vez que se lo decimos suelen responder con improperios. Suelen decirnos cosas muy recargadas ideológicamente, pero yo tengo la sensación de que ustedes, al igual que muchos de sus votantes, empiezan a preguntarse qué están haciendo ustedes en el Gobierno de Madrid. Desde aquel apotezma del pensamiento contemporáneo del señor Aguado, ese de que los madrileños tienen que elegir si quieren ser virus o vacuna, creo que ustedes se han ido dando cuenta de que la señora Ayuso les trata muy mal, de que no les consulta, de que les ningunea, de que les menosprecia, y tanto es así que ustedes ya ni siquiera comparten el criterio sobre el estado de alarma. Yo les pregunto entonces, ¿ustedes están cómodos? ¿De verdad vale la pena sostener el peligro público que es la señora Ayuso? ¿A cambio de qué? ¿Qué ganan ustedes? Creo que ustedes están haciendo una reflexión sobre su posición en la política española, que yo respeto mucho, pero les pido también que trasladen esa posición, esa reflexión a la política madrileña, porque no creo que ustedes tengan ganas de ser recordados como los cómplices de la señora Ayuso y de Vox. Entonces, cierro, señor presidente. Tengo la sensación, señor Illa, de que usted está de acuerdo con lo que he estado diciendo. Es más, yo creo que usted, honestamente creo que usted hubiera preferido que las decisiones se hubieran tomado mirando más a las UCIs que a los telediarios o que a las encuestas. Y creo que usted comparte conmigo que sería desastroso repetir la misma indecisión y los mismos titubeos frente al experpento del gobierno fallido de la Comunidad de Madrid. Han tomado medidas tarde. Tome medidas antes de que sea demasiado tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias.